Este video es traído a ustedes gracias a ElFotobus.com Visita su página web y conoce todos los destinos que tienen disponibles ¡Bienvenidos! ¡Amor y adiós! Esquipulas es un municipio del departamento de Chiquimula en Guatemala Ubicado en la frontera con El Salvador y Honduras Es hogar de una de las tradiciones más antiguas del país Conocida también como la capital centroamericana de la fe Guarda una de las imágenes más veneradas de la región Pero de esto hablaremos más adelante Hoy descubriremos cuatro lugares que deben conocer si planean un viaje a Esquipulas Nos encontramos en este momento en la finca de girasoles El Barranco Blanco Un lugar que deben conocer si vienen a Esquipulas ¿Por qué? La razón es muy particular Este lugar era una finca como cualquier otra Más que todo dedicada al ganado y a la leche Todo empezó en esta finca cuando las vacas de Don Tato Rodríguez no tenían mucho que comer Los girasoles son una forma especial para que puedan comer digamos cosas más sanas Recordemos que tienen bastantes nutrientes Entonces Don Tato dijo lo que vamos a hacer es sembrar girasoles Al sembrar girasoles esto fue lo que nació Un campo lleno de girasoles que actualmente atrae a muchos turistas a este lugar A tan solo 10 minutos del centro de Esquipulas Llegar es tan sencillo como tomar un tuk-tuk O si lo haces por medio del fotobús no tendrás que gastar nada extra Este lugar se ha hecho muy popular por la belleza natural de estas plantas que siguen al sol Estas son perfectas para tomarte fotografías Con unas vistas increíbles y rodeados de ese color amarillo tan característico Incluso nos animó a volar a Tito Y a casi perderlo En Esquipulas la fe y el fervor de los creyentes católicos se respira En las tiendas lo que más se comercia son las veladoras Una veladora que servirá como petición Y según las creencias debes obtener una veladora de distinto color Dependiendo de lo que quieras pedir Amarillo protección, verde para el trabajo, rosada para la salud, salé este para el estudio La blanca para los niños y rojo protección en el hogar Bajo el cielo azul observamos uno de los santuarios más importantes del país Una de las tres basílicas de Guatemala La cual es el lugar del Cristo Negro de Esquipulas Nos encontramos ya frente a la Basílica de Esquipulas Un lugar bastante conocido en nuestro país No solo por el hecho de ser un lugar turístico más Sino que para muchas personas es un lugar de reconciliación Un lugar de paz y un lugar para pedir por todas las cosas que necesitamos en nuestra vida Este lugar cada año ve aproximadamente unos 250 mil fieles Ahora vamos a entrar a la Basílica El lugar en donde todas las personas se congregan Para dar gracias a Dios por las cosas Aquí hay una imagen que tiene más o menos unos 423 años Bastante tiempo ya Pero dicen que fue creada con su color característico Para que los fieles de este lugar se identificaran más con él Pero algunos otros también cuentan que esta imagen ha tomado este color por el paso del tiempo Bañados por la luz y el calor de las velas Miles de historias resuenan por los pasillos Historias de milagros cumplidos Nos retiramos para explorar un poco más esta ciudad Pero no sin antes pedirle al Cristo Negro que nos ayude a viajar más Para compartir con ustedes nuestra tierra Cuenta la leyenda que había dos compadres de visita en la ciudad El hermoso paraje que los rodeaba y los largos caminos Hicieron que entre los dos se encendiera la llama del amor prohibido Conforme pasaron los días ellos se hicieron más cercanos Hasta que consumaron su pecado Y como castigo ambos fueron convertidos en piedra Esto prácticamente es lo que es la piedra de los compadres La piedra de arriba es el compadre La piedra de abajo es la comadre Y esa piedra, esa división de la piedra pequeña ahí Prácticamente es el niño por el cual ellos eran compadres Antes la piedra tenía tres puntos de contacto y eran así Otro allá y uno en la punta Si usted se agacha acá se alcanza a ver un paso de luz Y si se dan cuenta por gravedad La piedra tendría que ceder para un lado Porque está la proporción más para allá Ahí como podemos ver A la piedra se le ven las ramas verdes arriba Porque la gente que viene del occidente del país Tiene la tradición de que Las personas que vienen por primera vez Le dan siete vueltas al contorno a la piedra Con una rama verde le van pegando a la piedra Y se van tocando las partes del cuerpo Entonces ya a la séptima vuelta Tiran la ramita sobre la piedra Y piden un deseo Por eso es que se le ven esas ramas a la pina Después de un rápido recorrido guiado Por nada más y nada menos que el conductor de nuestro tuk-tuk Nos dirigimos al último lugar que visitaríamos Esquipulas es un área de peregrinación religiosa Y también de una mezcla de prácticas antiguas y modernas Nuestro viaje nos llevó a visitar El parque ecológico Cueva de las Minas Bien y ahora nos encontramos en el siguiente punto en este tour Nos encontramos en la Cueva de las Minas Digamos que estamos listos para entrar Ah, allá atrás Vean eso Es que Estas son unas cuevas Digo yo Son las que le dan el nombre a este lugar Este lugar tiene varias actividades Ya vimos que tienen ¿Cómo se llama? Es zoológico Tiene Es parecido al cano Pero no sé cómo le dicen ¡Garrucha! Nos encontramos en una cueva El humo Hay mucho humo acá Vemos que aquí adentro hay altareza al parecer La peculiar cueva en la que nos encontramos Se considera sagrada para las personas del lugar Ya que por muy raro que parezca Esta Tiene forma de cruz El ambiente Como todo en Esquipulas Es solemne En la mayoría de lugares que visitamos Pudimos ver rituales mayas Y las creencias Siguen muy vivas en los alrededores Este parque Cuenta también con un gran zoológico Con muchas especies diferentes Área de restaurante Y claro Una piscina Que les quitará el calor En esta oportunidad Viajamos con nuestros amigos del fotobús Que como siempre Se sacaron un 10 El fotobús Una operadora de viajes Muy interesante Porque cada vez Cada semana Tiene un tour diferente Tiene precios accesibles Precios cómodos La verdad es que Conocer Guatemala Es algo que nos ha dado el fotobús Si este video les gustó Suscríbanse al canal Compartan los videos En sus redes sociales Hagamos que nuestra comunidad viajera crezca Todas las semanas Visitamos un nuevo lugar Para darles a ustedes Los tips necesarios Para esas próximas aventuras Que están preparando Y si quieren ir más allá Y apoyar este proyecto Viajando con nosotros Pueden visitar nuestro Patreon En la descripción de este video Nos vemos La próxima semana Aquí En Morsa Viajera Y recuerden Vivan Para Viajar Para Viajar ¡Gracias por ver el video!